Esta situación... Tengo tres hijos y dos de ellos han acabado la carrera y trabajan en lo suyo. Es muy excepcional en España, ya que... Por regla general podemos decir que la juventud no trabaja en lo que está preparado. Más del 70% de los jóvenes considera que su empleo no guarda relación con aquello para lo que han estudiado. Teníamos otra formación. Que vemos que hay muchísimos camareros, barrenderos que son licenciados y eso es una injusticia. Eso es muy triste, es muy triste esto, de verdad. Por lo tanto yo no le veo un futuro esplendoroso, no lo veo. Una fractura entre capacitación y acceso a puestos de trabajo acordes a ella, que puede tener consecuencias en un futuro. Con todo, aunque el empleo no guarde relación con la formación, lo que más valoran a día de hoy los jóvenes es el hecho de poder trabajar en algo. No sé ahora qué podré encontrar, ahora mismo me da igual. Porque esta situación... Me acaban de despedir. Se ve cada día en cualquier ciudad de España. Un 71% de los jóvenes cree que encontrar trabajo en el plazo de un año es... Misión imposible. Como está la situación actual, yo creo que no. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Espero que sí, tengo la esperanza. Claro que sí, con ánimo y con ilusión, al menos. Una opción que miles de jóvenes formados ya han contemplado es la de marcharse al extranjero. A la fuerza que sea, en todo caso, por gusto, para prosperar y poder allí mejorar y volver aquí. Pero por necesidad es muy malo. Una migración forzosa que ya está siendo estudiada por los Centros de Estudios Sociológicos de España, por las consecuencias negativas que puede tener para el futuro del país.